Porque me parece que es un acto de justicia. Esta casa de final, como lo decía bien el alcalde, si hablara, cuántas cosas no ha vivido en el devenir de la historia. Aquí vale la pena recordar a quienes hicieron posible que se construyera estas instalaciones. Hoy podemos decir que Ometepec tendrá un sistema de agua potable barato, eficiente, oportuno y con agua de mejor calidad. Porque es una agua que viene robada desde allá de Huitlapa, municipio de Tlacochitlahuaca. Hoy también celebro que estemos entregando proyectos productivos. Lo que la gente quiere, siempre lo he dicho, son oportunidades para poder vivir mejor. Lo que las mujeres quieren, aparte de maridos, lo que las mujeres quieren, son tener verdaderas opciones para que tengan un ingreso. ¿Sí o no, compañeras? Las mujeres y los hombres de Guerrero somos gente con dignidad. Y no queremos nada regalado. Lo que queremos son oportunidades. Cuando venía entrando, entregué ahí unos chivos. Y vi a la señora su entusiasmo, su alegría, para decir, ya tengo un lote de chivos, lo voy a empezar a hacer crecer. Y otra señora que le entregué un carro para tacos. Y seguramente que con eso, si ella lo hace bien y prepara ricos los tacos, seguramente que va a ser un ingreso también permanente. Gracias. Gracias. Gracias.